Hey Doña, ¿cómo se siente? ¿Cómo se llama? Para acá Gracias Hacen la onda disimulada aquella pues ¡Hala! ¡Yora pues! Calzón de aquí antes ¡Va pues! ¡Elija! ¿A usted la puede carla? ¡Ya va! ¡Elija! 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 ¿Ya o falta? Espérese, aquí está el boxeer Pero ahora lo vamos a poner de gorro ¡Aquí está mío! ¡Sí! ¡Ay qué séptimo! ¡Vamos a ver con el brazo! ¡No le va a quedar así! 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 ¡No le va mucho de la oreja! ¡No le va a quedar así! ¡No le va resucitado yo! ¡Esto, no le va a quedar así! ¡Vamos a ver con elija! ¡Beto! ¡Elija! ¡Empece a borcar! no está nuevo o sea, las ropa de tres están nuevas pero creo que es otra cosa si ya la veo obviamente vamos a ver para la cita porque vienen de afuera la cara la cara odo, da, da, mira dale me meto ahhh elija esperate, esperate esperate hoy sí ya 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 ¿canta más? no, yo no solo que el calzón le pongo aquí a la gente ya ya ice cabergía mamia ay vísnoselo, vísnoselo vísnoselo vísnoslo como te sentís? bien bien me dieron una botana ellos no me dieron una botana nadie me dieron una botana ¿cómo te sentís? bien ¿de uva? bien 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 me trajeron yo me siento peor con hombres peor con hombres démosle para allá vamos a ir allá lo esperamos aquí vaya démosle bichos démosle allá allá como del árbol allá del sol y queda que mamá porque somos la sinidad qué vergüenza de bajar a la gente la barra mira que el chucho trompa le falta apartado de la comida ayúdete la olla está lavando mi afredo ay que mal si chuchas a mí me cae el bolado jajajajajajajajajajajajaja este hilo me lo va a quitar la gente esta gente No hombre, yo te lo voy a quitar Yo te lo voy a quitar Esto es así, no es un rueda Yo no siempre es un rueda No Vaya, entonces van a modelar aquí, bichas Bichas Yo voy a modelar como hombre Bichas, bichas Aquí te voy a caer bichas, ve Bichas, bichas 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 Aquí vamos a modelar nosotros Mira Yolanda, es puro el cholo, se mira La Yolanda es puro el cholo, se mira Puro quien es, mira la Yolanda, es puro quien es, se mira Puro quien es, mira la Yolanda Bueno, peludo, ¿cómo estás peludo? Bien, todo dentro La Yolanda es puro el cholo, se mira la Yolanda, es puro el cholo de los chos ¡Ah! ¡Ah, le tienes el peludo! Y hay que hacerle el puñe, hay que chiflarle porque es posible. ¡Hay peludo de más! ¡Furata niña! ¡Vamos, pues! ¡Cuál es la falta! ¡Pura tiene 20 horas! ¡Vamos, papá! ¡Pandar del primo para los frutas de la mano! ¡Tú vas del destino de... ¡Yo peco que esto fuera mariposa! ¡Vamos, papá! ¡Primero, Miss! ¡Para! ¡Jajaja! ¡Venga, la señora, la señora! ¡Ya, ya, ya! ¡Woo! ¡Jajaja! ¡Vamos, papá! ¡Bueno, hombre! ¡Mamé! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Jajaja! ¡Está mal! ¡Bien, a ver! ¡Ey, peludo de tuyo! ¡No! ¡Vamos, papá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Señorita, usted como que nombre va? Pues sí. ¿Cómo le llamamos, Yoia? ¡Aquí lo vamos a presentar así por su nombre. ¡Lucifer! usted mami y usted como me llamara yo me llamará me llame a la ok me llame yo solo tengo maripilli vaya maripilli bernarda bueno como usted la señorita maripilla ron primera hora y después además Yo no puedo. ¡Vame, váame! Usted quedó guapa yo, ¿eh? ¡Venme, papichos! No sé de que me está dando para el resto. ¡Ay! ¡Vame, váame, váame! ¡Ay! Se me olvidaron los nombres. Maripili, Elba o Alba, ¿cómo era? Elba. 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 Elba, va a mandar la foto a mi bolita, a mi usted, ya va a acordar que hay. Vaya, Maripili, ¿cómo dijo usted? Anabel. Anabel, Lucifer y Elba. Elba, o Alba. Elba. Bueno, con usted la señora, la Miss Maripili. Pues sí, miren, pues. Modele, pues, como mujer, así. Ya que me quede sin saliva porque está lo presentando aquí y usted nada. ¡Qué calor mandaba con ese bolado! ¡Ah, como Camila! ¡Camila! ¿Como Camila que dice? Pues sí. No, que así, miren. Pues sí, no, hombre, ¿qué pues sí? ¿No pueden comer su ropa? No, que en la mano y la cintura. ¿Como Camila que dice? ¿Qué? ¿Ustedes? ¡Modale, palo! ¡Vuelta, vuelta! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta por favor! ¡Ay, ya me hago! ¡Eso! ¡Eso es descartada! ¡Eso! ¡Adelante de mí! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, con usted, Miss Anabel. ¿Y yo cómo le hago? ¡Vame, vame, vame! ¡Ya me botan aquí! ¡Vame, vame, vame! ¡Ya estuvo, hombre! ¡Levantate del suelo, venga! ¡Ya veo que cae en el chavo ahí, ve! ¡Va, pues, va, pues! ¡Va, pues, va, pues! ¡Va, pues, va, pues! ¡Pubres, hombre! ¡Hielo, pares, pues! ¡Apúrense que me estoy ahogando de calor, man! Carla. ¡Hielo, levante! ¡Quítate, Carla, que no me dejas ver ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Rico eso, mi amor! ¡Eso, mi amor! ¡Cuánta carne! ¡Y yo chimuelo! Bueno, con ustedes, Miss Lucifer. Miss H. ¡El Lilo, el Lilo! ¡El Lilo, el Lilo! ¡El Lilo, el Lilo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya me gustó el Lilo! ¡Jajaja! ¡Es que es panza la que se te mira! ¡Ey! ¡Una nargada, cabrón! ¡Usted es solo ahí, ve! ¡Pegámoslo usted! ¡Ajá! ¡El hombre tiene que pegar una nargada! ¡Jajaja! ¡Ya le metí el dedo! ¡Ahorita los mampos! ¡¿Cómo que los mampos?! ¡Pero Carla! ¡Usted de un lado nomás! ¡Y así como el otro! ¡No hombre! ¡No hombre! ¡De esa botón! ¡No hombre! ¡De esa botón! ¡Mire Juacho! ¡Pero bájale un poquito más el chorro! ¡Los bichos no se suben por el lado hasta arriba! ¡Más! ¡No! ¡De ahí adelante! ¡Pues sí! ¡Carla! ¡Flojate un poquito adelante! ¡Y no anda el chorro pues! ¡No! ¡Perecibe! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí me pone el chorro corto! ¡Dale pues! ¡Este! ¡Kenny! ¿Cómo se llama usted? ¡Kenio! 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 ¡Puro mampos! ¡Mira la Kenny! ¡Ajá! ¡Aquí le vamos a dar el nombre al revés! ¡A la Kenny se va a llamar Kenio! ¿Ustedes como se llaman? ¡Yaco! ¡Yaco! ¡Kenio! ¡Yaco! ¡Carlos! ¡Yolando! ¡Yolando! ¡Lando! ¡Lando! ¡Yolando! 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 ¡Kenio! 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 ¡Yolando! ¡Es que la Kenny se llama... ¡No! ¡Miradle! ¡La Kenny se llama Leticia! ¡Ticho! ¡Hay que decirle! ¡Ticho! ¡Ticho! ¡Ah! Pero hay que preguntar el segundo nombre a la... ¡La Carla se va a llamar! ¡Mincho! ¡Mincho! ¡Usted es Mincho, Carla! ¡Elizabeth! ¿Elizabeth qué? ¡Beto! ¡Yackelin Elizabeth! ¡Yackelin! ¡Yackelin! ¡Este! ¡Siriaco! ¡Hala Elizabeth! ¿Cómo le dice? ¡Siriaco! ¡Sí! ¡Micho! ¡Ey! ¡Eseñaron las nalguitas! ¡Micho! 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 ¡Ajá! ¡Micho! Hey, peludo del capulín, dele Es que a ver como se llama Peludo, peludo Dele we Gustavo, dele tabo Puro bicho, se mira A huevo carnalito A huevo güey Vaya entonces, ahorita hicimos el jueguito ahí Espero les haya gustado, vamos a rezar en el próximo video Con, como te llamas vos? Mincha Ni me acuerdo los nombres Rezar el próximo video Vamos a rezar el próximo video, nos vamos a caer aquí